Mis chicas, bienvenidas una vez más aquí a mi canal, bienvenidas también a todas mis chicas de Facebook. El día de hoy vamos a estar probando productos nuevos, chicas, y por supuesto, tiene que estar en primer lugar este nuevo primer que lanzó la marca de Bisú. Ustedes saben, a muchos de nosotros nos gusta esta marca por calidad y precio. Ay, no sé, tengo muchas expectativas acerca de este producto. Sorry, yo sé que ya estoy muy atrasada en este lanzamiento, pero no lo había podido conseguir, chicas, hasta el día de hoy, así que creo que vale la pena que se queden viendo el video para ver si me va a gustar o no me va a gustar. También, chicas, voy a estar probando este nuevo producto de la marca ELF que, híjole, se hizo toda una revolución en redes sociales porque decían que este era uno de los mejores primers que rellenaba aquí tus poros, que te dejaba la piel luciendo súper lisita. Y ustedes saben que yo sufro de poros, así que hoy lo voy a estar probando. También otro producto que se hizo súper viral, chicas, y que ustedes saben que yo utilizo es el polvo banana, pero no lo utilizo de esta marca. Este es de la marca de Maybelline, es el Lasting Fix y, oh my God, el día de hoy lo voy a estar probando. Por último, me voy a regresar, no sé, 5, 6, 7 años atrás cuando yo recién empezaba en esto del maquillaje, chicas. Y, vean, lo estoy abriendo por primera vez. Chicas, en ese entonces se utilizaba tanto este corrector y les estoy hablando del Age Rewind de la marca de Maybelline en el tono Neutralizer. Yo lo utilicé por muchísimo tiempo, era de mis correctores favoritos, pero ustedes saben, con el paso del tiempo vamos probando productos nuevos y vamos olvidando esos, los vamos dejando como de lado. Así que el día de hoy lo volví a comprar. Trae una imagen nueva, creo que hace alusión a una película Marvel, no sé si está reformulado. No lo sé, chicas, el día de hoy lo quiero volver a probar y quiero ver si me vuelve a gustar tanto como esos años atrás. Así que, mis plebes, creo que vale la pena que se queden viendo el video para ver si me gustan, que recomiendo, que no, que digo, no fue tanto el hype. Así que, chicas, quédense viendo ese video. Chicas, como pueden ver, pues ya mis cejas están ya empezadas, ya las hice, puse un poco de pestaña, un poquito de delineador para no verme tan que huele que qué. Vamos a comenzar con este primer. Se me olvidó decirles, ya traigo hidratada la piel, así que ya, ya podemos poner este producto. Me estoy metiendo aquí a la página de Bisú, chicas, y tiene un precio de 130 dólares. Me encantaría leer desde dónde ustedes me están mirando y cuánto cuesta ahí con ustedes. Para así podernos ayudar y darnos una idea, porque a mí, chicas, me costó 11 dólares y pues estoy mirando que me costó mucho más de lo que en realidad cuesta, ¿verdad? No, pero bueno. Les cuento que dice que este es un primer de textura suave y ligera que te ayudará a minimizar las líneas de expresión y poros de la piel. Gracias a su fórmula libre de aceites, parabenos, fragancia y adicionada con ácido hialurónico, podrás usarlo para mejorar el aspecto y duración de tu maquillaje o solo para lucir una piel hidratada, aterciopelada y con efecto mate. Ojo con eso. Además, es ideal para todo tipo de piel y tonos de piel. Ok, chicas, esto es algo que a mí me gusta porque el primer al traer ácido hialurónico quiere decir que te va a hidratar. Cuando una piel está hidratada y sufren de piel grasa, chicas, eso es lo que deben de buscar, que un primer les hidrate, pero que les deje un efecto mate. Y van a decir, ¿qué, Yashime? Explícanos. Así es, chicas, el ácido hialurónico está hidratando la piel y cuando eso está ocurriendo, entonces la grasa no sale tanto. ¿Sí me explico? O sea, no están utilizando un primer hidratante. No, es un primer mate, pero que contiene ciertos ingredientes que les está hidratando el rostro. Y es ahí en donde muchas, muchas, muchas se equivocan y piensan que entre más mate y más mate y más le seque la cara, mejor va a ser. Y no, chicas, la realidad es que les va a dejar súper acartonado el rostro. Ok, es muy con silicón. Vean, la consistencia es muy asiliconada. ¿Eso es correcto? Ok, chicas, lo voy a estar aplicando en las zonas donde yo sé que tengo problema, que básicamente es la zona T. Saben perfecto que todo el tiempo... Ahorita mi piel, chicas, es como que mixta. No la tengo tan grasosa, pero esta zona sí es como que la que siempre me da un poquito de problema. Se siente... se siente como silicón, pero al mismo tiempo se siente grasoso, chicas. No lo sé. No pensé que iba a ser así porque regularmente las consistencias que son así como silicón no se sienten así de mantequillosas. Se sienten más... más duritas. Y este yo lo estoy sintiendo aceitoso. No lo sé. Me voy a ver con un espejito más de cerquita. Ok, lo que sí les puedo decir, chicas, es que sí rellenó mis poros. O sea, sí se mira una diferencia. Me voy a acercar a ver si ustedes la pueden mirar. Vean cómo mis poros sí se notan menos visiblemente. Pero pues vamos a ver... No sé. Me llama muchísimo la atención cómo se siente en la piel. Hacía muchísimo que yo no utilizaba un primer con esta consistencia ni que se sintiera así como este. ¿Será que sí va a servir, chicas? Lo vamos a estar utilizando por varias horas. Y esto va a ser todo un reto para mí, plebes, porque yo generalmente no ando maquillada en mi casa. Van a decir, ¿cómo fregas, Yoshi? Pero siempre se los digo, yo desde que tuve a Lía es muy, muy, muy poco común que yo ande maquillada. Menos ahorita, porque Lía me toca mucho el rostro. No me gusta que su ropa esté llena de maquillaje. No me gusta que sus manitas tengan maquillaje. Y me estreso cuando estoy maquillada y que ella me quiere tocar. Estoy siempre como que esquivando sus manitas. Entonces va a ser todo un reto para mí. Vamos a ver qué tantas horas... Aquí no nos especifica por cuántas horas nos va a durar más el maquillaje. A ver, dice... No. Dice que contiene vitamina E, que actúa como antioxidantes, protegiendo la piel de radicales libres. Eso está súper padre. No, no dice absolutamente nada de cuánto nos va a durar el maquillaje. Así que, bueno. Dice que nos va a hacer una larga duración. Así que eso es lo que yo espero. Larga duración es, no sé, 5, 6 horas, 8 horas. Así que vamos a ver si aguanto con el maquillaje por unas 8 horas. Leves, ahora me voy a ir con el Puddy Primer. Espero estarlo pronunciando bien porque Puddy se me figura como popo. Este Puddy Primer, chicas, lo que nos dice es que nos va a rellenar perfectamente los poros. Que nos va a dejar como una piel súper lisita. Que a la hora de poner maquillaje se va a mirar increíblemente. Así como tipo porcelana. Tiene un precio de 8 dólares... No, de 9 dólares. 9 dólares me costó. Así que, ay, no sé ni cómo utilizarlo. Es que traigo uñas. ¿Ya se dieron cuenta? O sea, traigo manos de niña el día de hoy. Ay, no. Ok. Lo voy a estar aplicando en esta parte de aquí. Que es donde más poritos tengo. Ahora, no sé, plebes, qué onda. Porque, bueno. Ahí les va. Recuerden que el primer de Bisú decía que nos iba a cubrir los poros, chicas. Bueno, sí. Yo sentí que sí me los cubrió un poquitito. Entonces, al aplicar este producto, pues siento que obviamente va a haber mucha más cobertura. Y no voy a poder ver qué tanto cubre. O sea, así como decían, no, es que sí está súper padre. Ese primer de Elf lo tienes que comprar. Pero, pues vamos a ver, plebes. Lo que sí les puedo decir es que, no sé, combinado estos dos productos, mi piel se mira muy lisita. Vean eso. Es que vean los poros como sí se empiezan a cubrir muchísimo. Mucho, mucho, mucho. Pero la prueba de fuego será cuando ponga el maquillaje. Ahí es donde ya voy a ver realmente si sí o si no. Pero hasta ahorita les puedo decir que sí noto una diferencia. Leves, se me acaba de ocurrir algo. No sé si ustedes recuerdan, pero hace un tiempo les hice una reseña sobre esta base de maquillaje que es de la marca de Bisú también. A mí en lo particular, en esa ocasión, no me gustó tanto porque siento que se me hizo muy grasosa. Sin embargo, leyendo sus comentarios, muchos de ustedes me comentaron que la preparación del rostro que traía en ese momento no había sido la adecuada y que por eso la base se había comportado de esa manera. Desde ese entonces yo ya no he probado la base, pero ahorita dije, creo que es momento, creo que la preparación del rostro que traigo en este momento es buena. No que no la trajera bien en aquel entonces, pero a lo mejor, como ustedes dicen, no era la adecuada. Así que voy a estar probando, voy a estar combinando el tono 10 con el tono 11. Lo voy a combinar aquí en mi mano, chicas, porque no sé, a lo mejor el tono 10 es muy clarito para mí. Y lo voy a dejar aquí. Siempre comienzo, chicas, en esta partecita de aquí y ya lo voy sacando toda la base así hacia afuera. Bueno, desde ahorita les puedo decir que sí se mira muy, muy, muy lisita la piel. Esta área que es donde yo tengo mis poritos abiertos, chicas, oh my God, se mira muy lindo. ¡Wow! Se mira muy bien, plebes. Muy, muy, muy bien. Me voy a acercar porque yo quiero que ustedes miren todo de cerca. Vean cómo en esa parte es donde tengo los poros. Se mira bien padre. ¡Wow! Lo voy a poner de este lado. Se mira muy bien, plebes. Cuéntenme, ¿ustedes han probado este primer? ¿Qué les ha parecido? ¿Han probado también este rellenador de poros de la marca de Elf? ¿Qué tanto les ha gustado? Porque hasta ahorita, chicas, les digo, no sé si es la combinación, pero se mira increíble el maquillaje. Se mira muy, muy lindo. Hasta ahorita me está encantando. Y algo que me gusta es que mi cara no se mira reseca, chicas. No se mira cartonada, no se mira super mate. A mí en lo particular no me gusta la terminación así ultra, ultra mate. Me gusta más como semi, no sé, que se mire a terciopelado el rostro. No sé, ustedes me van a entender. Conforme vayan cumpliendo años y se vayan haciendo un poquito más viejitas, se van a ir dando cuenta que ya no les gusta tanto maquillaje en el rostro. Bueno, al menos a mí eso me ha estado pasando. Cuéntenme ustedes también. No sé ustedes, pero siento como que la base se me mira como grisácea en mi rostro. I don't know, I don't know. ¿Qué tal con mis churritos, eh? Mis cuernitos. Así le decíamos en mi tiempo de primaria, secundaria. Estos eran los cuernitos. Me acuerdo muchísimo de esa época. Pero bueno, vamos a regresar. No sé, siento que la base como que me apaga un poco el rostro, pero vamos a ver qué onda. Me voy a ir, chicas, ahora con este corrector. ¡Ay, wey! Trae un sticker aquí. No se lo había quitado. Qué mensa, para que vean. Todo es nuevo. Todo es nuevo. Lo acabo de comprar. Chicas, este tiene un precio de 10 dólares. Bueno, a mí me costó 10 dólares. No recuerdo qué costaba tanto. Le estoy dando vueltita para ver qué salga. Este es en el tono Neutralizer. Es como amarillito. Lo estoy mirando un poco más clarito de lo que yo lo recordaba. Vamos a ver qué tal, chicas. Lo voy a estar utilizando directo en mis ojeras. Ya están hidratadas. Y bueno, ustedes saben que yo no utilizo ningún otro, o sea, solamente un corrector. Entonces vamos a ver si este... ¡Ay, wey! Hace el trabajo. Ok, ahí está. Ya puse... ¡Ay, qué nervios! Y con la misma esponjita voy a empezar a difuminarlo. Sí lo recordaba así. Se me está siendo fácil aplicarlo. Sin embargo, siento que no tiene la misma cobertura que tenía en aquellos años. ¿Estaré en lo cierto o me lo estoy imaginando? A ver. Miren, chicas, cómo lo miran ustedes. Voy a ponerlo también acá. Voy a empezar a difuminar. Ustedes, chicas, han utilizado este corrector últimamente. Yo tenía años, plebes. Años, años. No puedo recordar cuándo fue la última vez que yo utilicé este corrector, pero sí puedo saber que son años y más años. Les digo que yo utilizaba mucho este corrector en mi página. En mi página de Facebook. Les hacía muchos lives utilizando este corrector en mi página aquí en YouTube también. Pero no sé, chicas. Me siento sumamente blanca. Muy, muy, muy blanca. Ok, chicas. Ahora me voy a ir con el polvo banana, que este es el Maybelline Lasting... Maybelline. Maybelline Lasting Fix. Dice que es un polvo translúcido que te va a sellar el maquillaje, te va a iluminar. Dice también que te va como a hacer blur esos poros o líneas de expresión. ¿Y qué más? ¿Y qué te sirve como baking? Ustedes saben que yo generalmente no hago el baking. Ya se me andaba cayendo. Lo estoy mirando, chicas, y no lo miro tan banana banana como yo conozco los polvos banana. Lo voy a estar tomando con esta esponjita, que dicho sea de paso, también es de la marca de Bisú. Voy a pasar aquí mi esponjita para difuminar las líneas, que ya obviamente se me hicieron. Ya dejé tiempo para que el corrector se asentara también. Entonces, volteando hacia arriba, me voy a ir directo con el polvito y lo voy a bajar hacia también los poros, porque acuérdense que dice que te va como a hacer ese efecto blur. Eso quiere decir que tus líneas de expresión y tus poros se van a ver menos. Lo estoy así aplicando como a golpecitos, tratando de meterlo dentro de las líneas, dentro de los poros, para que se rellenen. Y no sé, chicas, yo no lo miro tan banana banana, pero es muy ligero. Es lo que alcanzo a sentir. Es ligero y eso me gusta. Yo no puedo utilizar polvos tan pesados en mi rostro, chicas, porque como tengo mucha textura en la piel, pues hago que se acentúe más. Aunque ya la textura ha bajado muchísimo por el uso de una crema. Oh, my God. Déjenme aplicar un poquito en esta partecita de aquí también. Se mira bien, plebes, ¿eh? ¿Cómo lo están mirando ustedes a través de esa pantalla? Yo lo estoy mirando bien. Mis chicas, como ven, ya terminé mi maquillaje. Ahora voy a aplicar, obviamente, como es mi rutina normal, un fijador de maquillaje. Déjenme ponerlo. Ah, siempre mancho mi espejito. Estoy utilizando, chicas, este, el de All Nighter. Es de la marca de Urban Decay. Súper, súper recomendado. Y nada, chicas, vamos a esperar a que esto seque. Qué bárbara la Yoshime se mira. Anda echando tiros. Por cierto, ya me siguen en todas mis redes sociales. Los invito a que me vayan a seguir por Instagram, por Facebook, por YouTube, por TikTok, por todos lados, chicas. Por favor, levanten la manita quien ya me sigue por todos lados. Ok, plebes, ya está seco el fijador. Les quiero mostrar. Son las 9.59. Ahí está, 9.59. Ya no traigo pila, Diosito santo. Vamos a ver 9, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Como para las 5, 6, espero, les digo, espero aguantar. Aunque yo después de 4 horas sé si me va a durar o no me va a durar el maquillaje. Hasta ahorita, chicas, les puedo decir que se mira muy increíblemente bonito. El área de los poros, es que me voy a acercar porque yo necesito que ustedes miren. El área de los poros se mira muy, muy, muy linda. Se mira bien lisita. Creo que hizo el trabajo los dos productos. Está así como que, no sé, se mira así como que bien porcelana. ¿Cómo se dice? Porcelana el asunto. El polvo se mira bien ligerito. No lo siento pesado. La base de maquillaje siento que también, no sé, se está comportando bien. Entonces, no sé, chicas, vamos a ver cómo. Yo les voy a ir grabando ciertos momentos durante el día para ver cómo esto evoluciona. Pero hasta ahorita me está encantando. Plebes, les quiero actualizar. Son las 12 y media. O sea, ya empezamos a las 10. Ya son 2 horas y media. Y quiero que vean, estoy grabando con mi teléfono, pero estoy aquí. Vean. Quiero que vean cómo se me mira Plebes aquí. Miren. Mira eso. Se me está metiendo muchísimo en las líneas. En esta parte de aquí también. No sé, Plebes. Así es como va. O sea, el maquillaje. El maquillaje en sí de estas partes de acá se mira bien. De donde están los poros también se mira bien. Esta línea ni la toco porque yo sé que yo sufro de esa línea y de la que está aquí también. Pero esto, Plebes, esto está re feo. Miren. Y apenas van 2 horas y media. No sé. No sé, bebé. Pero no me gusta cómo se está mirando. Yo creo que en unas horas más voy a terminar esto. Hasta ahorita el maquillaje se mira increíble, Plebes. Se mira bastante bien. Lo ha mantenido en buenas condiciones. Pero sí, definitivamente la cuestión de aquí, de alrededor de los ojos, no me gusta para nada. Y apenas vamos 2 horas y media. Mis chicas, ya son las 4, 4 o 5 de la tarde. Empezamos esto a las 10, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Son 6 horas. Creo que 6 horas ya son bastante buenas para poderles decir yo si me gustó, si no me gustó, qué ha pasado y no sé qué. Les voy a hacer un, estoy grabando con el teléfono, les voy a hacer un acercamiento para que ustedes vean cómo se mira. Esta es la luz natural. Estoy frente a una ventana. Así es como se mira, chicas. Yo no he retocado absolutamente nada. Entonces vamos a hablar, porque aquí tengo los productos aquí conmigo. Vamos a hablar primero de este que está aquí, que es el de ELF, que es para cubrir los foros y demás. Recuerden que yo utilicé el primer de Bisú también, junto con ese que es especial para los foros. Los dos te van a tapar los foros. Sin embargo, cuando yo utilicé este primer de Bisú, sí miré ligeramente un cambio. Sí, sí, como que visiblemente se miraban menos esos foros. Pero cuando aplico esto encima, que este sí es directamente para eso, chicas, yo miré un cambio así, increíble. Cuando yo empecé a aplicar la base de maquillaje, y es que ustedes lo pueden ver, vean. Yo tengo poros, se mira el relieve, pero se mira como más chiquititos, como si no tuviera tantos. Se mira más lisito. Y la neta, plebes, yo no sé si fue como la combinación, perdónenme el desmadre que tengo allá. Yo no sé si fue la combinación de estos dos productos, pero los dos hicieron un trabajo muy bueno en cuestión de rellenar poros. Me encantó. Y ustedes saben que yo tengo un producto que es de mis favoritos y siempre lo estoy utilizando. Pero este, chicas, neta que el de ELF, está muy barato y hace muy, muy buen trabajo, plebes. Esta cosita, creo que yo sí la recomiendo. Me voy a ir ahora con el primer, chicas. El primer era para que durara más el maquillaje, que lo dejara en su lugar, que noté esa cara como grasa y todo eso. ¿Cómo lo miran? ¿Cómo lo miran ustedes? Son seis horas. Seis horas. Para este entonces, chicas, yo hubiera traído mi cara un tanto grasosa. No toda la cara, pero sí la zona T. Está bastante bien, plebes. Está bastante bien la zona T. El maquillaje está en su lugar. Vean, se sigue viendo increíble. No se ha metido en mis poros. Esto de aquí, les vuelvo a repetir, eso es algo con lo que yo siempre tengo que lidiar, así que no, ni siquiera le pongo atención. Plebes, el primer me gustó. El primer les he de decir que sí me gustó. No sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Ya lo probaron? Si ya lo probaron, díganme abajo cómo les ha funcionado a ustedes. Pero yo en lo particular, siento que es un producto muy barato y que te da resultados muy buenos. No lo sé. Ustedes díganme. Miren, así es como se mira. Plebes, ahora me voy a ir con el correo. Ah, pero les quiero decir, la base de maquillaje ahora sí me gustó, ¿eh? La base de maquillaje se comportó totalmente diferente. Y creo que sí era por lo que ustedes me decían de que había tenido una preparación de rostro muy oleosa. Entonces, por eso la base de maquillaje se puso tan oscura. O sea, oxidó de una manera exorbitante y luego bien, bien mantecosa en la cara. O sea, no me gustó para nada. Pero ahora, miren, miren, después de tantas horas sí se ve muy bonita la base de maquillaje. Pero ahora, chicas, les quiero contar y estoy buscando porque no sé dónde está. Ya lo encontré. Les quiero contar sobre este corrector, chicas. Fíjense que después de los años, el haber probado más productos, creo que ahorita me da la experiencia de poder decir que este producto ya no me gusta. Este ya no me gusta tanto. No sé si a lo mejor ya no es para mi tipo de ojera. No me cubre tanto. No sé si se reformuló. Pero ahorita siento que no es lo mismo que lo que era hace años atrás. El que el de hace años atrás era una consistencia un poquito más gruesa. Te cubría mucho, mucho, mucho más. Yo les puedo decir que mis ojeras han disminuido considerablemente con el paso de los años. En aquel entonces yo tenía la ojera mucho más oscura y yo solamente utilizaba este. Bueno, el de aquel entonces. Y no necesitaba utilizar nada más. Y me la dejaba bastante bonita. Ahorita siento que está un poquito como gris el área de la ojera. Miren, se me metió bien horrible el corrector ahí en las líneas. No sé. O sea, vean. Me hace lucir súper avejentada el contorno de mis ojos. Así que creo que este ya no es un buen fit para mí. No sé. Cuéntenme cuál ha sido su experiencia. Les digo, conforme han pasado los años, he probado más productos y siento que este ya no es tan bueno. Al menos para mí. Y por último, mis chicas, les tengo este polvito banana que tampoco me gustó tanto porque se me metió mucho en las líneas. Mucho, mucho, mucho. Y además, chicas, siento que no es tan banana. A mí me gusta que se mire como ese amarillito, que deje ese resplandor amarillito. Y este, desde que lo abrí, lo mire y dije, ah, caray, esto no se mira banana. Esto no se mira así. Entonces, no. Siento que este no valía la pena tanto el hype que le hicieron en redes sociales, que se hizo viral y todo eso. Siento que ahorita cualquier persona dice, ay, es bueno, es ya. Y ya empieza la locura y la empiezan a comprar cuando en realidad no es tan bueno, plebes. Para mí, para mí, para mí, para mí, es mucho mejor este, que es de la marca de Covergirl Banana. Es un poquitito más grueso. Hay que saberlo trabajar un poquito más, pero te deja mucho mejor el área, más bonita, más iluminada. No sé. Esa es solamente mi opinión, chicas. Ahí están. Ahí está la opinión sobre estos nuevos productos. Unos me gustaron, algunos otros no. Cuéntenme ustedes cuál ha sido su experiencia, qué les parecieron. Yo las voy a estar pidiendo. Sí, mis chicas. Yo me despido. Les mando un besote y nos estamos viendo en un próximo video. Chau, chau.